y empezamos con la abertura de los regalos y ahí está la cumpleaños monje y bueno al menos no son toallas esa es frasa pero no hay de esas normales es para bebé, para ella, para nenas ya me ahorro ya me ahorro ¿cómo se llama este? no, Everest el Everest el Everest es un palazo allá andate mija, allá ve el Everest es un palazo y miren más, Antonio más te reconoce ya te voy a comprar ropa ay Dios pues yo ya me ahorro bastante el problema de lo de estampado es que ya se me echó calor es caliente pero está bien bonito y cuando no sale más rojo de donde tengo este vestido mire ay que bonito pues igualito mire son los que es diferente color ajá para baggy show ay con rosadito mire con blanco es seña que uno está de acuerdo con nenas ajá otro mi mamá ahí está en la casa mi mamá y el regalo que le dio usted a la nena la vida la vida esa es calzoneta mire 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 ay tan chulo eso es lo de mini bien bonito mire son los trajecitos bien bonito lo bueno es de que la ropita le trajeron mira, mira, mira mire otra ropita otro vestido mire esa es chula mire mire ya cuando ella camine para ir a la escuela para ir a la escuela los vestidos así como me gustan ah, esa tela tiene fresquecita ay, qué bonita está que me metí una pestaña en el rojo este traje ni lo vi ah, bien es de mini eso que es, ¿o bien? ese es ¿qué son estos? de camisetas cabalos ah, el tío mucho utiliza esto mire del hilo basta ese es pantalón mire qué bonita es su pijamita ajá es pijama ajá no 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 este es de, 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 ¿cómo se llama? ay, cómo se llama ay, cómo se llama ay, cómo se llama a ver, ¿quién es? no no de la Verónica ¿ah? de Verónica ay, la Verónica se la hizo ay, no mire hola, Verónica se la hizo esa ay, tío está recién ella se lo hizo sí, pues no le creo ¿y cómo lo hizo? ¿cómo sacó medida? con la mano con la mano ay, la Verónica es que le dio ay, sí ella me lo va a llorar mi tía pero yo, obvio pero cuando fue el Bobby Schoer que me hicieron las muchachas de allá ya casi lloraba a ver todo la ropa y mira que ella iba a llamar está ahí ay, sí para el Bobby Schoer mira qué montón más de grabado ajá es del trabajo ajá en el trabajo maldice maldice blusa blusita casi igual a la que está aquí uy, sí esta madre sí tiene suerte por los regalos de arriba ay, como para la nena va a quedar para regalar ¿verdad? hasta para Verón cuesta sí cuesta para Verón la misma canaleta mira esta es la que se la pegó y se la veo de aquí de frente ay, ajá ajá ay, mira la nena se dio cuenta y un hombre ay, mira los grandes chones miren los chones tan lindos y otra toallita más ay, tan lindos ¿la señala a mí? ay, me lo da a mí porque yo no tengo ay, miren de florecitas pues sí todo el mundo ay, sí qué chula sí, este es unisex este es unisex ahí me lo voy a llevar esto esto pongo así usted ah, bueno grandes chikes miren que ella lleva de vacía de mirar tus regalos nena más ropa ay, miren pantaloncitos pantalones ay bolusa ay, cosita miren ay, Dios ay, Dios si no se lo pongo la va a dejar sí si no se lo pongo lo va a dejar rápido ajá es bolusa y bien fresca ya lo va a estrenar ay, miren otro trajecito miren ay, traía bastante este ajá pues el amandia todo el año no le voy a comprar yo ya qué bueno fuera que todo el año estuviera de ese tamaño sí sí miren ¿qué es esa parte? ¿dónde compra? ¿dónde compra? una toalla otra toalla ¿esa sí es normal? esa sí es normal ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? la gran puchica mucha tanta ropa ahora sí mucho ahora nena ese color también sí, miren el color qué bonito esa silla mini también dale ¿qué mi amor? ¿te gusta? mira de mini me gustó eso ¿te gusta? ah, ¿te gusta la moneta? agua ¿qué, qué, qué? agua, pues mira, mira mira, mira el chapú ay, lo que quería aquí, ve calceta calceta es como la sierra a veces a la gran puchica dale lo que quería le díe un poquito para hacer otra gran puchica qué variedad mamá aquí la vende aquí la vende aquí la vende aquí la vende una puchica ¿cuántos vende? bastante ¿cuántos eran? ¿cuántos eran totales? 22 22 23 23 23 ¿cuántos eran totales? ¿cuántos eran totales? a la gran puchica sí bueno el que me dejó la vende y me dije qué regalos eran y fueron los últimos que recibí al Cheyo me trajo regalos ajá me trajo el Cheyo la vende y la vende como el Cheyo como la que solo de mini ya se vio solo de mini solo mini ay aquí viene una variedad ay cosita ¿qué? tanto ay ay ese sí está ese es de doña zoila ese es doña zoila porque así me dijo la carne el color está bien bonito ya 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 dice ya no mal ya no quiere dice ya mire qué grande está esa está bien bonita la ropa está de buen tamaño porque viene grandecita ajá viene grandecita le dio un año hoy la tarde tengo un brazo ya quiere ponerse lo ponen y este quiere me lo dio a ver a ver ay ese es importante viva ajá ya está el papel aquí ay no mire ay qué bonito este sí es sí mire usted qué vestido gracias ajá qué bonito está no es la cómo se llama la de la lucita no la corina tal vez no me di cuenta cuando ah sí sí ese es verdad ajá ese es el petro ahí dice el nombre ah es que imagina la lengua ahí dice el nombre sí sí petro y familia para Bechabel para Bechabel como se llama Mario Bechabel se llama mami ay Dios se la estaba cuidando mami otro otro sí ay no ese es esto mami similar a quien suave ajá pero en azul para Bechabel que se vaya con azul entonces o le va a poner rosado o azul un rato cada uno díganse ajá un rato cada uno ay qué lindo eso te dice una belleza si miento yo digo que lleno calle ese hombre si se rompe si se echa pepe si está bien bonito ya se me dio la pata mayor y bañete la de tus regalos qué ropa cuidado cuidado la vas a desnucar ya cayó la tenemos ahí está el fraude ay no no qué ¿me adivina? ah pobre chame patos no caite no desodorante no calzoncitos copa vestido un 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 colito como ellos miren 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 ay qué bonito cuéntame cuéntame mi churro mi churro miren este para allá miren para allá miren estos son camisetas miren miren qué linda esto es es algo recetita miren ella tiene sueño miren 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 enseñatelo vida miren él y mi mamá ay él y mi mamá a ver que me ve una topita filme vino cómo se coge por eso por eso pesado miren miren Le va a adelatar un año Ya no compro champú Ya no Tal Crema Tal Y era el más grande Es el último Mami, mami Y ese es el buen champú De ese lecho a la de Vamos a botar la cajita Mami, cópame así, mía, mañana, mía Mami, cópame así, mía, mañana, mía Mami, cópame así, mía, mañana, mía De tía Ay, qué bonita Ay, pero qué bonita Ay, pero para qué le quieren cuando le van a quedar Ya, verdad ¿Qué no para eso? 24 Ay, quiero falsas No, tres, ¿eh? Ajá Ay, pero qué bonita Mira cómo está ¿Dónde vas? Míste, mami Bueno Mira su piecito Ya va a ser el pie pequeño también Ya terminamos de Sí Mira, mami Mira tu kite ¿Kaites? ¿Qué es ese? Un grande Hoy sí Hoy sí Terminamos Eso fue todo Están los regalos Variedad Blusas Kaites Así que España no tiene que comprar Calzones Toallas ¿Qué más? Lociones Camisetas Cedo peinado Uf, un montón ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted de sus regalos, Mami? ¿Qué opina? Digo unas palabras ¿Qué opina? Su carita ¿Qué opina usted? ¿Qué opina si ya es hora de dormir? Ya Ya es su corona Yo pensé que iba a ser más maleta corona